Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Bibius, especialista de producto Gino, y el día de hoy les presentaré el video titulado GD 1226. En este video te vamos a hablar sobre los principales ventajas y atributos de este integrante de nuestra serie 500, para que conozcas todas las novedades y beneficios que Gino ofrece con tu socio de siempre. El GD 1226 es un camión 4x2 de gran potencia y torque. Su eficiente motor Gino J08E-V Euro 4 alcanza una potencia máxima de 251 PS a 2500 RPM y un torque máximo de 75.4 kgfm a 1600 RPM, brindando la fuerza, velocidad y economía de combustible que necesitas para tu operación. Además, viene equipado con una caja Gino LJ06S de 6 velocidades más reversa con Overdrive, ideal para alcanzar mayores velocidades sin aumentar de un modo exagerado las RPM del motor, a fin de cuidar la rentabilidad de tu operación querido Ginotero. Por otro lado, cuenta con un peso bruto vehicular de 12.5 toneladas, con ejes delanteros y posteriores con capacidades máximas de 4.5 y 8.5 toneladas respectivamente, que le permiten alcanzar una carga útil de 8.445 kg sin problemas. Sumado a ello, su distancia entre ejes de 4.850 mm le permite alcanzar un largo carrozable de hasta 6.9 m, ideal para el transporte de cargas pesadas y de volumen por todo el territorio nacional. En cuanto a seguridad, el GD1226S viene configurado con un sistema de frenos de servicio tipo mixto y un eficiente freno auxiliar de escape, ideal para una mayor seguridad en tu operación. Además, cuenta con cinturones de seguridad con retractores y reforzamientos internos en la cabina, como en el parachoques y en las cuerdas laterales, a fin de brindar una mayor seguridad ante un impacto. También es importante resaltar sus ventajas en cuanto a confort, ya que está configurado con una amplia lidera, lunas eléctricas, cierre centralizado, suspensión neumática en el asiento del piloto, consolas superiores para el piloto y copiloto, posavasos, entre otros. Además, tenemos la opción de equiparlo con aire acondicionado original de fábrica, a requerimiento del cliente. Por último, viene equipado con neumáticos 25570R 22.5 mixtos en toda posición y un tanque de combustible de 200 litros que les brindará la autonomía de combustible que requieren para un óptimo performance en todo tipo de ruta. No olviden que el GD1226 también está disponible en colores azul y amarillo. Los invitamos a consultar la disponibilidad de esto en su concesionario más cercano. Si quieres saber más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete a nuestro canal GinoPerú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy GinoPerú y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!